Muy buenas chicos, si queréis ver el último trailer de Seahulk y posibles personajes del mundo Hulk que podrían llegar a Marvel Strike Force, pues no me parece un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os gusta el precio aquí no lo deis, tapo la suscripción, el que aparece por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os seguís con cada nuevo vídeo. Tentamos que traerles las últimas novedades, y bueno, que más novedad que este último trailer de Seahulk, que hemos tenido en los últimos días como novedad, y que bueno, dado que hoy no había novedades más acruciantes, mañana iremos con las mates del evento de Nico, pero bueno, claro que todavía no ha empezado, no es tan importante. De hecho, mira, pues tenemos el trailer que está aquí, podemos especular un poquito sobre qué más personajes van a llegar del mundo Hulk, mundo Hulk a Marvel Strike Force al juego, así que primero os voy a poner el trailer y después comentamos. Un superhéroe... Es una prueba de fuego. ¿Quién va a proteger el mundo si no es la gente como tú? Soy Jennifer Walters, abogada. Tengo buenos amigos. Unos chupitos, porfía, es una emergencia. Un trabajo exigente. Acabamos de abrir un departamento de derechos sobrehumano y quiero que tú estés al frente. Y una familia desesperante. Prima, no pedimos ser así, pero tenemos que aceptarlo. Tus transformaciones las desencadenan el miedo y la ira. Una mujer lleva ambas cosas de serio solo por existir. ¡Bruce, me da que si no me transformo la voy a palmar! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! Solo quiero ser una abogada, anónima y normal. ¿Puede decirnos dónde está Hulk? Jen, ahora eres famosa. ¡Chica, se te ha puesto un culo brutal! Podrías ser una vengadora. No soy una superheróina. Eso es cosa de multimillonarios, narcisistas y huerfanitos, por lo visto. ¿Hay algo más deprimente que tener citas a los 30? Sí, es la mejor cita que he tenido. ¡Ah! ¿Quieres que compartamos unas patatas? Que nos las pongan para llevar. Bueno, ¿qué os ha gustado, no? Bueno, pues en ese trailer vemos a varios personajes que podría integrar un nuevo equipo de Hulk. Porque muchos nos preguntábamos, oye, ¿qué ha pasado con Hulk que no está en A-Force, no? Siendo ella la líder, que no está dentro de ese grupo, ha sido súper raro. Y ya es tarde para que le hagan un rework. Si de haberse lo hecho, se habría hecho ya. Con lo cual, si meten un quinto miembro y no va a tener nada que ver con Hulk, entonces Hulk se queda disponible. Claramente yo creo que esto es un poco porque ya tenían planes para ella, ¿no? Igual que Hulk, salvo en vengados de la primera oleada, al principio del juego, no se utiliza mucho más. No tiene mucho más uso. Así que, pues bueno, quedan un poco los dos libres, ¿no? Para ambos dos liderar un nuevo equipo, obviamente con rewards y sinergias. Un nuevo equipo Gamma, la pueden llamar, por ejemplo. Con varios personajes de los que veíamos en el trailer, por ejemplo. Varios de los que salen ahí y varios que quizá no. Pues aquí en el trailer al final podemos ver, por ejemplo, a este personaje. Este es Frogman. Es un personaje, yo creo, ultra, mega, poco conocido en los cómics. En plan, un malo o héroe súper secundario. En principio de qué versión escojamos de él. Este no creo que llegue al juego, pero bueno, es una de las posibilidades. Y dado que sale en el trailer, pues lo voy a colocar, ¿no? No me pega, obviamente, para un equipo de Hulk, pero podría ir en cualquier otro equipo, ¿no? Tanto de, yo qué sé, jóvenes becadores, nuevos guerreros, cualquier otra cosa que se inventen en los cómics. Bueno, pues el trailer al Frogman, tal y como lo veis, la historia lo voy a leer muy rápido. Básicamente su padre creó, era un inventor que creó este traje. Empezó a cometer atracos y otras cosas para sacar pasta. Acabó en la cárcel y el hijo encontró el traje y, no queriendo acabar con el padre, utilizó el traje para hacer el bien y, bueno, acabó un poco en aventuras con Spiderman y tal. En plan, pues el padre es malo, el hijo es bueno. No sé si veremos el padre o el hijo en la serie. Me parece que vamos a tirar más por el hijo, por el tamaño. Me parece que es una persona más pequeña. Pero bueno, ya veremos por dónde nos sacan. Como digo, este tampoco tiene más poderes aparte del traje, con lo cual no me pega mucho dentro de este equipo. Dentro de los cómics han estado grupos que yo ni había escuchado nunca, como Space Friends, Action Pack y Misfits. Pues bueno, ahí lo tienes. Lo más que he encontrado es que en este grupo de los Misfits estuvo también la chica ardilla. Si quieres relación con algún personaje, aunque dudo que se vuelvan a cruzar en alguno. Si no traje, tenemos a Titania, que sí sabemos que va a ser como un poco la mala de esta serie, un poco la que se enfrente a Hulka. De hecho, vemos la parte del trailer que se están pegando en esta sala del juzgado. Bueno, pues aquí tenemos a Titania. Los chicos de Latinoamérica no sé muy bien cómo la llamaréis, dado que ya llaméis así a pícara. Entonces no sé con qué nombre la conocéis. Creo que ha tenido Skir y Thundergirl, aunque yo no lo había escuchado en mi vida. Sé que ha conseguido los poderes en Sigrid Wars, que hizo un experimento con ella a Doctor Doom y le dio esos poderes que básicamente son como de superfuerza y durabilidad, etcétera, etcétera. Y luego le hemos visto un montón de cómics después, ¿no? Yo solo la recuerdo en Fear Itself, con uno de los martillacos estos que tiraba el dios del miedo, etcétera, etcétera. Y bueno, ha estado en equipos como Gamma Flight. Gamma Flight, aquí lo podéis ver, pues es un grupo así un poco mezcla, ¿no? Entre villanos y héroes. Y bueno, sí que está también con el hombre absorbente, que es su marido o su pareja en los cómics. Lo cual tampoco sería raro que salieran los dos juntos, ¿no? De hecho, en la historia esta de Fear Itself, que os he dicho, también salían los dos juntos. Los dos cada uno pillaba un martillo y eran en la bomba. Con lo cual, no me extrañaría que Titania llegara al juego. La verdad es que me parece de lo más probable, digamos. Una vez que hemos visto los personajes que van a salir. Y por último, en el tráiler, también vamos a ver a la abominación. Ya en la peli de Sanchi podíamos ver a la abominación luchando con Wong. Fue un poco la sorpresa que nos encontramos. Fue una mini pelea o mini cameo, pero bueno, aquí los teníamos a los dos. Y bueno, sabemos que la abominación iba a salir en Shihul. Entiendo que va a ser que va a tener un papel menor, ¿no? Que la mala mala va a ser Titania, aunque seguramente hagan algo con la abominación. Más allá de un poco el humor. Y de hecho, al final de la peli de Sanchi, pues veíamos que se iba a la abominación de Wong. Y de hecho, se van al mismo recinto, en el mismo sitio que le vemos en la serie de Hulk. Que entiendo que no sé si es la balsa o qué tipo de instalación es. Pero bueno, igualmente va a ser una parte protagonista de esa serie de Shihul. Que va a ser un rollo comedia por lo que estamos viendo. Bueno, yo creo que la abominación es uno de los claros candidatos a aparecer en el juego. De hecho, la abominación ya está creada en el juego casi desde sus inicios, ¿no? Está datamineado, se sabe desde hace años, ¿no? Que está creado el personaje. Obviamente, tendrán que retunearle, tendrán que cambiar los modelos, actualizarlos. Sobre todo el modelo 3D, este ya hecho desde el principio del juego, como digo. El kit, obviamente, se lo tendrán que modificar para que se adapte a los personajes nuevos. Con lo cual, si me cuadra un equipo de Hulk, si en el que esté la abominación, está Titania, esté Hulkay y Shihulk, ¿quién podría ser el quinto? Bueno, no va a ser un personaje que tengamos ahora mismo en la serie, ni en películas, ni nada así. Tendría que inventarse algo, sacarse uno de los cómics, que tampoco sería nada raro. Para mí, el que más apeletas tiene es este, es el Red Hulk. Es el Hulk rojo, el que habíamos visto en los cómics. Que se ha especulado muchas veces que le iban a sacar en la MCU como parte de los Thunderbolts. Y el que también se ha especulado que podría ser el jinete de la guerra y que esto llegue como un nuevo equipo para ataque o defensa en guerras, ¿vale? Un nuevo equipo de Hulks, ¿no? Con Hulks nuevos, Hulks viejos, etcétera, etcétera. Entonces, me cuadra que me dan aquí a Titania, Abominación, Red Hulk, junto con Hulk y Hulka y tengamos un nuevo equipo de guerra. De hecho, especializado en guerra, ¿no? Según dicen aquí, claro, jinete iba a ser el mejor en su campo. El de guerra 20 será el mejor en guerra. Entiendo que de ataque o de defensa. Esa parte no está todavía clara. Podría ser de ambas dos. Podrían ser los nuevos héroes de alquiler o podrían ser el nuevo equipo mata todo de guerra. De guerra, aunque casi tira un poco más por la vía defensiva, ¿vale? Me cuadra un poquito más. La serie de She-Hulk va a llegar como el 17 de agosto. En principio, el próximo parche debería llegar en junio. El próximo parche que viene ya tiene a Rogue y tiene varias cosas, con lo cual no espero que esté en ese parche, aunque podría llegar en el parche siguiente, ¿vale? El parche de septiembre. Para entonces, ya ha terminado la serie de She-Hulk. Nos pueden meter como equipo defensivo entre medias y ya de cara al próximo jinete sí es Red Hulk, ¿no? Como digo. En ese caso, cuadrarían las fechas. Sí que es verdad que entre medias también tenemos la película de Thor y antes creo la serie de Miss Marvel, con lo cual no sé muy bien cómo van a cuadrar las cosas. De hecho, también estoy preparando otro vídeo similar al que he hecho hoy con el tráiler de Thor. Ha salido ya el segundo tráiler y con los personajes que de ahí se pueden llevar al juego, ¿vale? Sí que es verdad que de ahí tenemos bastante más pistas y más noticias de personajes que casi seguro que vamos a tener. Pero bueno, eso como digo, materia de otro vídeo que seguramente llegue esta semana o la siguiente. Entonces, como digo, chicos, ¿qué os parecería? Un equipo de Gamma, protagonizado por Hulk y Hulka y acompañados por Red Hulk, Titania y la abominación. ¿Os cuadraría? ¿Os molaría? Desde luego, todos esos son rumores. No tenemos más que especulaciones. Digo, hay cosas confirmadas como que abominación está desde el principio del juego pero por alguna razón pues nunca ha entrado en sus planes y no han decidido sacarla. Pues es una cosa que yo creo que ahora puede ser el momento dado que la hemos visto en películas más o menos recientes y ahora su aparición un poco más larga dado que la vamos a tener pues en tres meses, como quien dice. Entonces, chicos, dejadme en comentarios qué os parecen todas estas ideas, si parece que me he vuelto loco o si os molaría verlo en el juego y que por fin, pues tenemos un poco de uso a estos dos personajes que están pues bastante abandonaditos, la verdad, para que habrá sido una cosa. Vendría muy bien que tuviéramos un nuevo modelo para Hulk. Este modelo es horrible, a nadie le gusta, costó pecho y nada, piernas y... muy pequeñito, sobre todo muy pequeñito. Espero que le hicieran un modelo totalmente nuevo que infundirá respeto y que fuera pues bastante más tocho, ¿no? Así que sin más, chicos, hasta aquí llega un poquito el vídeo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y si os ha gustado, por favor, dejadme un like muy grande, suscribiros al canal para más contenido de Marvel Street Force, compartir con vuestra alianza con vuestros amigos, activad la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima.